Esto es muy importante Buen día amores Me dirijo Me dirijo ya Al punto de partida Soy en Barna Como podéis observar por el ruido y el bullicio Metropolitano Tengo un cafelito que es muy importante como ya he comentado Y unas ganas enormes Estoy cargando la mochila así Porque me está destrozando lo que viene siendo La espalda Creo que mi espalda después de esta caminata Que me voy a pegar Me voy a decir bueno venga hasta luego Un placer Y se va a ir ella sola Pero bueno así que A encontrar el sitio que no sé muy bien Donde está hoy un poco así Bueno como es Barna Me siento como en casa me lo conozco esto Ay un chavo de menos esto me da Es raro pero si Ok ya tenemos todo Importante la guitarra Ya estamos en nuestra casa por las próximas 10 horas Bueno Toma Aguas Ya estamos todos Todos los pasajeros Vamos para Córsela Para Córsela Y como siempre Aquí se curra donde sea On the road Me voy a poner a editar Y voy a abrir el premier Y esto es muy mola tío Currar donde sea Si es que Si es que Me estoy aficionando mucho a esto de las Polaroids Mola mucho Vea Un juguete de Kinder que se monta No por mucho tempranar Vamos a la vida No por mucho tempranar Amanece mas madrugo Es una bici Es uno de los mejores juguetes de Kinder de la historia Vale? Una puta bici hijo de ella Menuda mongola Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr La mongola tu A de puta Vamos a hacer una paradita para comer Y dice no va tirando a millón De ahí que tenga un interés Y de ahí que tenga un interés Y de ahí que tenga un interés No veo nada, pero que bonito es ¿No ven nada? ¿No llevan las gafas? Yo ponen lentillas pero yo no veo nada Hemos hecho paradita Y hemos visto, mira, rosas pero no, son macetas Ya estamos en Italia, por cierto Falta poco ya para llegar, ¿eh? Media horita o así, una hora, ¿no? Media horita, una hora para llegar Una horita, una horita Una horita Y de segundo a segundo Fico louco para te ver Cuando yo digo, no sé, casi nunca está Pero la otra cosa que yo quería te decir No tenemos tiempo que me echa para la Principiando conmigo, no sé qué le hace No sé te digo que iré realizar Oh, amiga, digo que era servida a Brasil Esa mina Carolina llamada Oh, Carolina me asso te encontrar Oh, Carolina, voy a amar a você Oh, Carolina... Vámonos Salud 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 Estamos en un bareto super italiano tirado Y están de carao Por ahí Es que es como, porque estamos con gente de aquí que sabe dónde ir Bueno, mira el camarero, mira el camarero Olé, olé, olé Oh, casi Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Ay! 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 Como en las afueras de Génova Es como muy extraño, ¿no? Es como muy extraño, ¿no? Es decir... Y nada, mañana no sé qué haremos Creo que vamos... Me han dicho que íbamos a ir a un sitio A la montaña o no sé qué, pero... Ya veremos, ya veremos mañana Lo que es eso Como comenté en el blog de ayer Lo que me preocupa es el wifi Pero bueno Vamos a estar en una casa donde hay wifi Así que ya veremos lo que tarda todo Mirad Bueno, os voy a enseñar esta calle Para enseñaros un poco, ¿no? Una calle Eso es bastante normal El tema ¿No? Pim pam Lo que pasa es que ahí es donde está la Virgen Está extraña No sé yo si los italianos son así muy religiosos o qué Pero ya lo iré averiguando estos días Total Que como siempre Muchísimas gracias por ver este vídeo Ha sido un vídeo de viaje, de road trip Creo que no he hablado casi nada en todo el vídeo Ha sido todo imágenes de cosas No sé muy bien cómo ha ido la cosa A veces me pasa, ¿no? Esto de ¿Qué he grabado hoy? No lo recuerdo Y lo voy viendo cuando lo edito Y a veces digo Hostia, pensaba que había grabado un montón Pero en realidad Que ha dado un vídeo corto Me pasa esto mucho Total Que como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Me encanta que me acompañéis en todos los viajes Os llevo conmigo siempre Y siempre estoy pendiente A ver qué os puedo enseñar Que sea interesante Evidentemente también hay cositas Que me gusta guardarme para mí Ay señor, ¿qué va a pasar por aquí? Por eso me voy Y eso, hay cositas que me gusta guardarme para mí ¿Sabes? Pero hay cosas que quiero enseñaros Entonces siempre me he hecho ¿Qué pasa? Hostia, hostia Viene corriendo What is happening? Ya ¿Qué me tiras? Hostia, puta Este es el nivel Total Que Gracias por ver este vídeo Podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo Y dejáis un like también Porque es súper bienvenido Si queréis Y nos vemos mañana ¿Vale? Os quiero un huevo ¡Choca! ¡Chao! 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 ¡Chao!